Soy Dafne Montes de la carrera de Ingeniería Ambiental y este ciclo cursé del CFI, Sociedad Democrática y Ciudadanía. En el curso aprendí mucho sobre la historia de Guatemala, qué sorprendía sobre las lecturas debido a que hubieron temas de los que yo no tenía conocimiento, como la razón de la independencia de Guatemala o qué es realmente la democracia, y estos temas ayudaron a darme cuenta del tipo de ciudadanía que seguí de Guatemala. Los becos participamos en la ciudadanía cumpliendo y respetando las leyes que establece la Constitución Política de Guatemala. Quienes no siguen estas leyes son penalizados ante la ley. La ciudadanía también aplica a gozar de todos nuestros derechos como personas, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a trabajo, la libertad de expresión, la salud, etc. Sin embargo, todo esto aplica solo para ciertas personas. Como sabemos, muchos de nuestros gobernantes o personas que están involucradas en el gobierno o en la política están involucrados en actividades ilícitas y son parte de la corrupción. Ellos gozan plenamente de sus derechos, pero no cumplen las leyes, no respetan las leyes y tampoco son penalizados cuando no lo hacen. Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos que sí cumplen las leyes, sí las respetan y sí son penalizados cuando no las cumplen, no pueden gozar plenamente de sus derechos. No hay acceso a buena educación, a un trabajo digno, con un salario digno y no hay un buen sistema de salud, etc. Existen muchas represiones en el país cuando se quiera hablar sobre las actividades ilícitas de los políticos y aún existe mucha desigualdad y racismo en el país. En fin, este curso es uno de los que más me ha gustado, he aprendido bastante sobre la historia de Guatemala, me abrió los ojos sobre la realidad actual, sobre lo que ha sufrido la población y me motiva a querer lograr ese pequeño cambio para poder mejorar la situación actual del país. ¡Gracias!